Hola, bienvenidos a Manualidades para Todos. Hoy vamos a hacer... ...tubo con caramelos para regalar. Materiales que vamos a necesitar. Una hoja de celuloide, papel de seda, una tira de cartulina, un círculo de cartulina y una cartulina de color. Tijeras, un lápiz, cinta adhesiva, cinta para regalo, marcadores y caramelos. Vamos a comenzar. Vamos a adherir el papel de seda sobre el celuloide en uno de los bordes con cinta adhesiva, de un lado a otro. De esta manera. Recortamos el sobrante. Y nos va a quedar así. Ahora vamos a enroscar el papel celuloide para formar un tubo. Lo unimos en uno de los extremos, para fijarlo. Y ahora lo pegamos a lo largo. Nos quedaría así. Tomamos el círculo de cartulina y vamos a marcar más o menos el tamaño del círculo del tubo. De esta manera. Una vez marcado, lo que vamos a hacer es sacarle triangulitos de los bordes. Así, hasta el final. Una vez hecho esto, vamos a doblar los triangulitos que quedaron hacia el centro, hacia adentro. Nos va a ir quedando así. Muy bien. Una vez terminado, lo que vamos a hacer es pegar la base en el tubo. Lo vamos a hacer con cinta adhesiva. Y vamos a ir adhiriendo de a poco. De un lado. Nos quedaría así. Tomamos la tira de cartulina, la cual vamos a pegar alrededor de la base del tubo. Para eso medimos cuanto necesitamos. Y ya ahí podemos ir escribiendo una dedicatoria. Una vez escrito, lo vamos a adhirir primero de uno de los extremos, damos la vuelta y el final. Esto va a hacer que nuestro trabajo quede un poco más prolijo. Tomamos los caramelos y los vamos a ir colocando dentro del tubo. Podemos llenar hasta el final del tubo o un poquito más arriba también. Una vez hecho esto, vamos a atar con la cinta de regalo, con un moño, el papel de seda. Cerrando de esta manera el tubo. El nudo y luego el moño. Podemos enrular los extremos. Y a esto le vamos a agregar una tarjeta. En este caso voy a recortar una forma de corazón. De una manera muy simple. Y lo vamos a decorar. Una vez decorado, lo que nos queda por hacer... Es pegar por detrás cinta adhesiva y adherirlo al tubo. Listo. Así nos queda terminado. Espero que les haya gustado y no se pierdan la próxima manualidad. Para más manualidades, hagan clic en el enlace. Gracias. Gracias.